Orale, y la señora Irma va a cantar Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es El amarte jovencita No penezo, no penezo que al cabo me gustó Pero jovencita yo te de seguir amando mi gusto es Pero chiquitita yo te de seguir los pasos a donde estés Aunque me des de balazo Tu perezo, tu perezo que al cabo me gustó Tu perezo, tu perezo, tu perezo que al cabo me gustó Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Nadie compadre, nadie Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es El amarte jovencita Tengo por allá en Petaluma Tu perezo, tu perezo que al cabo me gustó Mi gusto es